Las acciones de LAN enfrentan las turbulencias de la economía de Chile y de Brasil. El precio de los títulos de la línea aérea han caído un 22% desde mayo, mes donde se registró el valor más alto. Las razones en el siguiente informe. Fue la tercera acción más negociada en 2013 y es la cuarta más comprada por las AFP de nuestro país. Solo algunas de las razones que dan un peso importante a los títulos de LAN en nuestro mercado bursátil. Durante este año los papeles de la línea aérea presentan una importante caída en su valor. En mayo registrano su precio más alto del semestre, 8.879 pesos. Este viernes se transó en 6.945, es decir, una caída de un 22%, que para algunos expertos se explica solo en un tercio por los malos resultados tras el Mundial. Acá el panorama general para la acción no es bueno, en el sentido de que es una empresa cíclica que opera en países que se están desacelerando económicamente. O sea, ese es la gran, finalmente, es el panorama completo para LAN. ¿Qué hacer hoy con las acciones de LAN? Los expertos son cautos. Mientras los títulos de la línea aérea estén dentro del rango, entre los 7.300 pesos y los 6.800, recomiendan no venderlos. Si ya vemos que quiebra el soporte de los 6.800, tomar ventas, y si vemos que se consolida la acción sobre los 7.300 pesos, tomar compras. LAN en 2012 se fusionó con la brasileña TAM. Se posesionó a nivel mundial con alrededor de 280 aviones y 115 destinos en 23 países. Tras el anuncio, la mayoría de los analistas en Chile recomendaron comprar títulos de la línea aérea. Sin embargo, el negocio aún no da los beneficios esperados. Hemos visto que la grasa que había en TAM era muchísimo mayor de la que esperaba LAN, y LAN ha tratado, en el fondo, de llevar a TAM a sus propios estándares. Por lo tanto, lo que ha hecho TAM ha sido arrastrar el precio de la acción hacia abajo y no se generaron esas sinergias que en un principio se esperaban. El precio histórico más alto de las acciones de LAN se registró en agosto de 2010, el más bajo en agosto de 2013, marcando una caída de un 62% en su valor. Datos históricos de una de las empresas más importantes en el mercado bursátil nacional que hoy enfrenta las turbulencias económicas de Chile y Brasil.